¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? A lo mejor tengo cara de dormido, yo creo que sí, son las 5 de la mañana, estoy a punto de irme al trabajo y como lo pueden ver en el título del video, hoy es un día muy especial para mí. Muchos de ustedes han estado preguntando, Brian, ¿cuándo te van a promover? ¿Cuándo te van a promover? Los que oyeron el video de los rangos militares en los Marines saben que llegar a NCO o corpo no es fácil, no es por cuestión de tiempo, es por cuestión tuya y de ellos, llegar al grado de corpo es algo muy importante, es algo de que tienes que ser un gran militar, ¿por qué? Porque el grado de corpo ya eres jefecito, ya eres de respeto, el grado de corpo creo que tiene el igual significado o igual nivel que un sargento en el área del Army, entonces así de importante es ser un corpo para nosotros los Marines, así que sí, el día de hoy por fin lo conseguí. Esta es la sorpresa que les había hecho en mi Instagram desde hace como una semana, hace una semana me enteré que me iban a promover y hoy es el día de mi promoción, por fin, estoy muy contento, así que aquí tengo mi uniforme, hoy es el último día que vamos a aportar este pequeño rango de Lions Corpo y el día de hoy por fin logramos ser un NCO, así que estoy súper contento, estoy súper emocionado, mi último día siendo Lions Corpo es un poco triste pero emocionante, así que voy a grabar toda la ceremonia porque me van a hacer una ceremonia para la promoción de rango y pues ya que me promuevan y todo, vuelvo con ustedes, así que espero que les guste este video, estoy muy emocionado, espero que se diviertan con la ceremonia y nada, estoy muy contento, por fin, encibo, lo logré, me falta un grado más para sargento, así que a darle. Ya salí de mis ejercicios matutinos, raza, y como les digo, pues el día de hoy voy a ser promovido, aquí se basa mucho en lo que tú haces, como te digo, tienes que hacer algo, por ejemplo, muy bueno o tienes que hacer un excelente Marine para que te puedan promover a Corpo, no cualquiera llega a este grado de ser NCO, NCO, es Non-Commissioned Officer, así que, pues sí, es muy, muy, muy importante, estoy muy contento, aquí traigo ya mi uniforme listo, estamos listos para esto, aún no sé bien a qué hora vaya a ser porque la siguiente semana nos vamos al desierto por una semana, entonces pues tenemos que hacer varias cositas aquí en el trabajo, por eso es que, pues, todavía no sabemos bien a qué hora me vayan a promover y todo eso, pero durante la promoción yo le voy a hacer un amigo que me grabe, un compañero aquí del trabajo, que me grabe para que vean la ceremonia como es, no es nada extravagante, es una ceremonia que dura más o menos cinco minutos, donde me ponen el nuevo rango, me entregan mi certificado, no se preocupen, yo les voy a enseñar absolutamente todo, el certificado y todo para que vean, y pues sí, estoy muy contento, faltaría un rango más para llegar al grado de sargento, y como les digo, el rango que yo tengo tiene el mismo poder que un sargento en el Army, porque en el Army suben a E4 por tiempo, en los Marines no, para subir a E4 tienes que hacer un chingón, así que, pues sí, estoy muy emocionado, muy, muy, muy emocionado, me partí la madre, como decimos en mi rancho, para poder llegar a este rango, pero por fin lo logramos, gente, así que sí, estoy disfrutando de mis últimas horas como el Lions Corp, y pues nada, así que, no sé, ya no sé qué decir, estoy sin palabras, pero estoy muy contento, ¡uh! 2-9-10, ¡hup! 3-5-1, say 2, march, 2-9-10, ¡hup! 2-9-10, ¡hup! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.